Ha estado picando cebollas toda la semana, eh, aquí los momentos más que se ha perdido. Viernes 11 a.m., los hermanos Jonah se reúnen para un evento en el Radio City Music Hall, sin darse cuenta que es un especial navideño. Lunes 8.30 p.m., Mariah Carey decide unirse a Randy Jackson como juez de American Idol, hasta que se da cuenta que Randy es un antelevo de Nicki Minaj. Viernes 12 a.m., la sonda Curiosity envía de vuelta imágenes de la superficie de Marte y se ve a la voz.